Luego del informe de gobierno que presentó Julián Ricalde este jueves, ante miles de personas reunidas en la Plaza de la Reforma, en entrevista dio su punto de vista sobre las declaraciones en el que puso de manifiesto su postura frente a los niveles de gobierno. Indicó que no se trata de que se den condiciones de distanciamiento y al contrario. Marcamos nuestra forma de gobernar con respeto, en defensa también de nuestra forma de pensar y nuestra visión, sin que esto tenga que ver con querer imponer nuestra visión, sino simple y sencillamente hacerla respetar en nuestro municipio, la filosofía con que estamos trabajando, hacer un recuento de las obras es normal. El alcalde mostró su postura frente a la situación actual en el que hay que trabajar en favor de la ciudadanía y junto con el gobierno estatal mejorar las condiciones de los habitantes. Esperamos que con las estrategias que tenemos podamos llegar a todas las casas de Benito Juárez a través de los diversos medios, electrónicos, impresos, para que la gente se entere un poco de lo que no conozca, porque seguramente conoce parte de nuestra obra a través de programas que son universales y transversales. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.